Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas y en el día de hoy volvemos a Keydrop. Objetivo chicos y chicas, conseguir mucho dinero porque como sabéis el miércoles ya serán disponibles cajas para comprar, skins de operación y para ello necesitamos farmear mucho. Así que vamos a ver cuántas skins conseguimos. Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo los pedazos de sorteos que tenéis activo con el código BLACK que además os da un 10% extra en vuestro depósito. Sorteo para depositantes de 10$ que ya lo he puesto, tenéis 3 cuchillitos por valor de 600$ en total. El sorteo de 25$ de depósito que son 5 cuchillos está a punto de acabar así que daros prisa porque chicos y chicas también tenemos el mega sorteo del mes. 5 gemas para la gente que deposite 90$ o más. Dólares ya hay 120 plazas, he flipado. Y os recuerdo que si entráis en este sorteo tanto al de 25 como al de 10 podéis entrar de manera gratuita. Así que aprovechar la oportunidad antes de que se acaben los sorteos. Dicho esto chavales, tenemos 2.725$ y como he comentado antes necesitamos dinero para cajas. A partir del miércoles ya se quita el trade lock. Tenemos skins de operación, todo el mundo va a ir por la M4-1S FAD, un arma que va a valer muchísimo dinero. Quieren intentar comprar la Digger Blue Gem. Son muchas cosas, los llaveros con todos sus patterns. Es una locura chavales, así que de momento el día de hoy, mañana a lo mejor me ha marcado algún objetivo. Hoy quiero intentar hacer las cosas bien para vender en Steam y tener mi 500.800€ que es el máximo que deja. Para ello, ¿con qué cajita vamos a empezar? Fijaros que hace mucho que no abro cajas holográficas. Vamos a darle una oportunidad a la Jaina, vamos a darle chicos y chicas, vamos a meterle 3 para 3. Modo clásico, hoy tenemos que ir a por todas chavales, modo campeón. Y nada, espero que dentro de poco en que dropa ya las nuevas skins. Son un montonazo y creo que hay más de una que tiene una pintaza increíble sobre todo la M4-1S FAD. Si no viséis el vídeo de ayer, os lo recomiendo para saber cuántas hay ya. Porque las cosas como son, lo que iba a decir primero, me están pegando una paliza nada más empezar. ¿Pero qué cojones? Espero remontar de alguna manera. Pero es que no aparece, 229, 549. Pero si ya me sacan 300, bueno, un cuchillito, menos mal. Lo dicho, que hay muchísima gente consiguiendo la M4-1S. Yo intentaré hacerlo a través de contratos, como siempre hago con las operaciones. Pero chicos, esta primera batalla, joder, las holográficas, no, no me dan suerte. Fijaros que lo intento con las holográficas, pero no hay manera. 972, nos sacan 300 dólares en la WP Boom, esa es una maravilla, 131. Estamos ahí poquito a poquito, suave, suavecito. A ver si terminamos remontando. La Emperatriz, ¿cuántas cajas quedan? Quedan dos. A ver, probable es difícil también, UDSM-4-1S, cuidado, eh. ¡Cuidado, eh! Chicos, chicos. Creo que te ha cata. ¡Te ha cata! Conseguimos remontar. Lo que quiere decir que nos dan un M9 Black Laminate, 972 pavos por 500. Prácticamente nos hemos doblado. Muy, muy buena primera batalla. Me voy contento, me voy feliz. Vamos a la segunda. Me apetece, chicos y chicas, hacer una batalla de la caja Fox, que es una caja que la tenemos bastante olvidada. Y vamos a meterle, evidentemente, modo préstamo, porque si no, se nos va de madre. Aún vamos a meterle un 70%. Son 825 pavos de batalla, chavales. De nuevo equipo 3 para 3 y modo clásico. Y antes de continuar con el vídeo tenéis que conocer Pirate Swap, una página de intercambio de skins donde podréis cambiar las skins que os aburren por nuevas skins que os hagan muchísimo más felices. Os enviarán dos ofertas, una a la que enviaréis a la página y la segunda en la que recibiréis el arma que tanto estabais buscando. Abajo a la izquierda podéis poner el código Black para que os añada un 35% en vuestro depósito, que como veis tiene un montonazo de formas de añadir balance. Y segundo, en los primeros intercambios tendréis un bono dependiendo de la cantidad que intercambiéis, pudiendo ganar hasta 10 dólares. Y ahora sí que sí, seguimos con el vídeo. ¿Qué quiere decir cuando le metemos el modo préstamo? Quiere decir que en este caso nos han prestado el 70%, por lo tanto, de todo lo que se consiga nos llevaríamos el 30%. Una cosa que os recomiendo encarecidamente hacer, porque chavales, yo siempre lo digo, ¿dónde se gana más dinero? Eh, pues en batalla. ¡Esta batalla no! ¡Porque me están destrozando! ¡Oh! ¡Cuidado, cuidado, 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 que eso nos ha dado una... ¡Coño, cómo va esta caja! Pero esta caja no iba tan bien, ¿no? ¡Joder! La tenía olvidada, tío. Cuidado, eh. Ah, la Vulcan, cuidado. Vale, bien, bien, bien. Digo, como sea Factory New. 3.500 a 3.700. Acá Vulcan, depende del estado. Bien. Fielte, este. Fielte, este. Cuidado. 4.400 a 4.200. Quedan 4 cajas. Y luego os digo lo que iba a decir, ¿vale? 4.900 a 4.700. Necesitamos un hit más. Un hit más, por favor. No está llegando el hit. Nos remontan bastante. 300 pavos de diferencia. Quedan 2 cajitas. Por favor, por favor, por favor, por favor. Aquí. ¡No, Tabe! ¡No! ¡Joder con la peligro inminente, tío! ¡De verdad! ¡Buah! Hemos perdido. No ha sido la... Tío. No sé cuánto hubiera ganado el 30% de 6.200... Bueno, el 30... A saber cuánto hubiera ganado. He olvidado hacer matemáticas. En definitiva, chavales. Algo que iba a decir antes es que yo os recomiendo de corazón hacer batallas en modo préstamo porque en las cajas caras es donde está lo mejor, ¿no? Donde hay más drop, donde puedes conseguir más dinero. Entonces, yo prefiero hacer un modo préstamo de cajas de 300 pavos a abrir, qué sé yo, dos cajas de 57. Me explico, porque aquí es bastante improbable que te toque algo. Y de aquí te sacas un buen drop, te quitan el porcentaje que te quiten y ya está. Ahora, si queréis algún día un vídeo solo de modo préstamo. De hecho, mañana podría hacerlo, chavales. Mañana lo intentaré hacer. Ok. Y vamos a hacer la última batalla, que esto merece la pena, chavales. Nos quedan 1.470 dólares, lo que quiere decir que vamos a tener que hacer en modo préstamo a 75%. El 25% de lo que consigamos, no lo llevamos. El otro 75% aparcado. Chavales, vamos con todo. Recordamos, necesitamos dinero sí o sí para poder hacer todo el contenido que tenemos en la cabeza. De momento, las cosas están yendo bien. Nos están tocando carambits. Esta es una caja que arma normal o cuchillo. Y tenemos que spamear los cuchillos como cabrones. De momento, como digo, 2.800 a 5.100. Pero esto te puede pegar una remontada tan espectacular como esta. No voy perdiendo, no sé por qué, la verdad. Porque con dos carambits hemos tenido... ¡Uuuu! ¡Ese vale dinero! 1.800 pavos, ahí lo tenemos. Pero claro, te sale el carambit Fade, te sale el carambit Tiger Tooth o algo así. Y la remontada que te meten es espectacular. Pero seamos totalmente honestos, queda la mitad y sacamos 4.000 pavos. De momento la cosa pinta muy, muy bien. Y ahora entenderéis por qué en modo préstamo merece tanto la pena. Porque el 25% de esto tiene que ser una pasta. ¡Que suelten esos carambits! ¡Me gusta! Necesitamos, por cierto, que ahora los de abajo... Eso es, ese carambit fijaros. 1.700 pavos, de puta madre. Eso sí que no me remonte. O sea, lo que quiero es que se acerque un poquito para luego atracarle. ¡Conseguimos, chicos y chicas, la batalla importante! Conseguimos ganar la de carambit y eso quiere decir que nos llevamos... No sé cuánto me he llevado. Tengo que venir aquí. Pues aquí lo tenemos. 2.180 dólares, lo cual es una absoluta barbaridad, chicos y chicas. Creo que hemos empezado con 2.000 altos, si no me equivoco, 2.600. Y nos vamos con, de momento, 3.139. Para acabar el vídeo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Todas las monedas que hemos conseguido de manera gratuita, haciendo las batallas. La canjeamos por una skin. Son 679.000. Algo de 300-400 euros. Va. Madre mía, que atraco me acaban de meter. Vale, pues la última batalla va a ser la siguiente, chicos y chicas. Tenemos 240 dólares y vamos a hacer una batalla a 3 cajas tarifa. Vamos a ver si suena la flauta. Vamos a meterla aquí. 1 para 4, modo underdog. Y bueno, hemos ganado un poquito de dinero, chavales. Sé que no es la gran cosa, pero nos va a servir para comprar cajas, sí o sí. Y de hecho, para hacer el vídeo de mañana de solo modo préstamo. O sea, está mucho más... Hay que decir las cosas como son. Tidrop está poniendo todo mucho más bonito, mucho más profesional. Bueno, llevamos dos M9s. Espero que se ven tan bien, la verdad. Vamos a ver. Pues esta ha sido la peor idea de la historia. No ha salido absolutamente nada, chavales. Pero ya sabéis cómo funciona la caja de tarifa. Mira. Y gano un 1. En serio, un 25% me llevo todo. Pues nada, chavales. Ahora sí que sí, me despido con este M9 Autotronic, este M9 Black Laminate. Ya hablaremos un día de estos, de los cuchillos que me gustaría conseguir, de las perlas, que como sabéis las tengo muy, muy miradas. Espero al corazón que os haya gustado. Y nos vemos luego con el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.